El mapa de desarrollo de la localidad, como es la gente Catastro y hoy con una nueva caracterización sobre cómo nos vamos a verse constituyendo como ciudad pero más que nada como vecino, en forma mancomunada y bueno, la policía hoy es parte de esta familia fruterquense y también con la visión ellos de tener la fincar, de dejar ya su familia instalada acá cada ladrillo que se pega es uno menos que se quiere ir de ahí la importancia y este proyecto que tiene la Junta de Policial de buscar una mejor calidad de vida para cada uno de sus afiliados ya que el convenio similar lo hace en el rango vía lo ancho de toda la provincia de Nauquén para que la familia policial también se quede en nuestra provincia más allá de lo que significa a veces la prestación de servicio que no sabemos si es un premio o un castigo lo que lo vemos de afuera porque algunos tienen que recorrer más de 200 kilómetros por día para poder ir a hacer una prestación de servicio base de Nauquén Nauquén viviendo en el interior, en el caso de Zapala, en el caso de Las Lajas bueno, todo esto contribuye a que cada vez tener una familia cuesta mucho...